El Amor El Amor es una planta que crece y se marchita bajo la sombra de un mal pago. El Amor es una planta que crece y se marchita bajo la sombra de un mal pago. El Amor es una planta que crece y se marchita bajo la sombra. La nieve en las cumbres y aulillay, con el tiempo se derrite y aulillay. La nieve en las cumbres y aulillay Para apagar estas penas y aulillay Mozo sirve de una copa y aulillay Para apagar estas penas y aulillay Apagando estas penas y aulillay Conseguiremos nuevos amores y aulillay Apagando estas penas ya o li lai conseguiremos nuevos amores ya o li lai Gracias.